¡Suscríbete al canal! La procuradora Margarita Cabello anunció que indagará a fondo si el registrador Alexander Vega se quedó corto a la hora de establecer esas medidas necesarias para evitar las fallas como las que fueron denunciadas desde diferentes sectores políticos y por la misión de observación electoral tras las elecciones del pasado 13 de marzo. Además, el despacho de la procuradora investigará a Vega y a otros funcionarios de la registraduría por otras inconsistencias. En total se iniciaron 33 actuaciones disciplinarias. Los detalles a continuación. 26 días y una lluvia de cuestionamientos después, la Procuraduría abrió un proceso disciplinario en contra del registrador Alexander Vega para determinar si hubo irregularidades en la contratación para las elecciones legislativas. Y una posible omisión en sus funciones, en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados. La lista de posibles fallas disciplinarias del registrador tiene cinco puntos, incluyendo la extralimitación de sus funciones por exigir la identificación biométrica de los votantes. La Procuraduría cuestiona también la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., la compañía española que diseñó un software para Colombia por un presunto conflicto de intereses y la aparente falta de transparencia en ese proceso. Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en el proceso de inscripción de cédulas o traslado de los puestos de votación, entre otros. La investigación fue abierta luego de analizar 400 de las más de 1.600 quejas donde hallaron mérito para averiguar posibles irregularidades cometidas por los jurados de votación, errores de inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector. Y mucha atención porque hace pocos minutos el registrador Alexander Vega respondió a través de un comunicado que acata esta decisión de la Procuraduría y que fue su mismo despacho el que suministró información a este Ministerio Público y a la Fiscalía sobre las fallas de los jurados de votación el día de las elecciones. Por lo que también procedió, dice el registrador, a modificar los formularios C-14, a convocar y acreditar nuevos jurados y hacer una verificación del sistema de preconteo. Dice el registrador que el trabajo del equipo élite de la Procuraduría que ha analizado estas denuncias contra jurados de votación permitirá dar mayor claridad sobre lo sucedido en la jornada electoral del 13 de marzo. Desde la sala de redacción, María Camila Roa, Noticias.